Estamos en el proyecto de Agenda Goyo Guitamar y pues hemos venido para... porque en la anterior reunión dijimos unas medidas para tomar para que Portugalete en un futuro esté, pues, una cosa contra el cambio climático y pues ahora nos las han contestado con lo que van a hacer. ¿Qué medidas le propusisteis al Ayuntamiento de Portugalete? ¿Y qué os han dicho hoy que van a hacer? Pues nos han dicho hoy que van a intentar poner más papilleras para poner lo de las colillas, que han hecho también como para eso, lo de las placas solares que poco a poco van a ir poniendo más y que van a... que lo de las colillas también, que la gente también tendría que poner más de su parte y que van a hablar para que en los bares pongan como ceniceros y así y que... para que no las tiren al suelo la gente. Y pues nosotros lo que también pedimos fue que pusieran patrullas en los sextos, pero dijeron que al final nosotros también somos como las patrullas. Contadme un poquito, ¿qué medidas le habéis propuesto al Ayuntamiento de Portugalete? ¿Y hoy qué os ha contado el alcalde y el concejal de Medio Ambiente Iker? ¿Qué os han contado que sí que van a poner en marcha en la villa? Pues yo le he dicho que ponga placas solares en sitios como farolas o tejados de casas y él me ha dicho que en algunos tejados ya están puestos y en semáforos y cosas así que van a intentar que todas las casas y edificios tengan. ¿Y tú qué le has propuesto, Orlega? Pues que pongan más plantas por Portugaleteo, que el espacio que tenemos verde así, que pongan más plantas así. ¿Y qué te han dicho? ¿Van a poner más plantas? Sí, que lo están haciendo. Les hemos propuesto pues, no sé, varias cosas. Por ejemplo, pues sí, cuidar, no sé, las zonas verdes, pues que haya más, pues más... ¿Más plantas, más flores? Sí, eso. O sea, que también que se reutilicen más las cosas, que, pues que, eso, pues ese tema le hemos... Para mejorar el tema del cambio climático, ¿verdad? Para mejorar el cambio climático, para que la gente, pues, para la gente que vea lo que estamos, pues, causando y, pues, para que cambiemos ese chip, para que, pues eso, para que cambiemos nuestra idea, para mejorar nuestro futuro en Portugalete y, pues eso. ¿Y tú cómo lo has visto? ¿Crees que el alcalde os va a hacer caso? Porque como es mayor, igual pasa de vosotros, ¿no? No creo, no creo que nos ha, o sea, que pase de nosotros, porque, a ver, como él ha dicho antes, nosotros somos el futuro y, pues eso, nosotros, nosotros, pues, estamos, pues, no sé cómo decirlo, estamos... El planeta que se quedó ahora es para vosotros, ¿verdad? Sí, eso es. Hay que dejar un planeta chulo, si no, mal, mal os veo. Sí. Desde Antonio Trepa, ¿qué habéis propuesto al Ayuntamiento de Portugalete? Pues, por ejemplo, hacer videgorris para, en zonas de, al lado de nuestros colegios, por ejemplo, que no hay, y así, pues, pues, que no haya tantos coches y que no haya tanta contaminación. ¿Y qué os ha dicho? ¿Va a hacer un videgorri ahí por repelega el alcalde? Igual aquí sacamos una noticia, Marina y yo, ¿eh? De momento no han dicho nada, pero, bueno, ya se va. Ahora le preguntamos nosotras, la sugerencia está bien, ¿no? Siempre está bien que, por lo menos, desde el Ayuntamiento se escuchen vuestras sugerencias. Sí, intentamos que hagamos cosas. ¿Y va alguna sugerencia más desde Antonio Trepa que hayáis hecho? También le hemos dicho que podría poner patrullas para el medio ambiente, para todo eso, y bueno, y eso, y que ya nos ha explicado que tiene varias patrullas hechas de diferentes tipos y todo eso. Patrulla, la sugerencia era personal municipal que controle que se respeta el medio ambiente en Portugalete, ¿no? Sí, era eso, además. ¿Porque notáis vosotros desde vuestra edad que hay gente que no se comporta como debería en zonas verdes, en la calle, se tiran cosas, está un poquito cochino a veces todo? Sí, 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 además hemos dicho también que tiran chicles y todo eso, que es lo que más, además se ha dicho, que es lo que más se tira al suelo, chicles y colillas de cigarros. Udalari begira, udaletxeari begira, ¿se propósito duzu? ¿Cuál es la birdie? Bai, pertsona batzuk ez dira la consciente nola dauden eta ez dute ezer herremediori hartzen. Eta orduan pues irten bide bat hori da ipintzeko pertsonak ikusteko eta edo entxoteko edo bidea jarri. Bai, consciencia sortzeko hemen Portugalete, Portugalete etarren artean. Bai, azkenean pertsonak esaten duzu elkarrizeta battean zaudeta pertsona batzuk ez dira consciente, baina gero ikusten dute argazkiak eta esaten dut, oi Dios mio, nola goda gen. Eta Miguel, zure proposamena edo? Bai, parkeak eta zuaitxak landatzeak parkeetan, plastikoaren inguruko gauza kartel, maia que zanduen moduan kartela jartzea kontsientziatzeko jendea nola dagoen mundua. Eta, ba, hori, beste... Zandu baiet, alkatea? Bai, zandu baiet. Kartela jarriko ditu kontsientzia egiteko, zabaltzeko hemen? Bai, zandu badaude laia batzuk, badago adibidez sortik, badago pantaila bat, eta noizbeinka jartzen du nola dagoen mundua, rakedo, ja. Bai, 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 hendea ikusteko. Ere ipinidute eguzki plakasolarrak, zaten dute semaforetan, eta oran dirreatzen dutenean pasatu behar da, energia zenbat dauden dirreatu egeiago dugutziago, eta ere ipinidute nola daukagu berzikilatzeko txakarrontzia, paperazkoa eta adinakoa. Eta horrein ipinidute nola marroia dela beste gauzatarako, eta horrein, baina beste material batzuekin. Hori da? Plakas solares, ceniceros para colillas, carteles, o algun tipo de información para concienciar a la gente de Portugalete para comportarse mejor con el medio natural. Han sido bastantes las propuestas, hasta un videgorri al lado del colegio Antonio Trueba. Que de todo eso se lo coge el Ayuntamiento de Portugalete y lo va a poner en marcha. Bueno, la verdad es que estos plenos que hacemos de la Agenda 2030 Escolar, además que este año lo hemos dedicado al tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS y al cambio climático, muchas de las ideas que vamos haciendo a lo largo de todos los años son ideas que van proponiendo ellos, ¿no? No solamente en ir a instalaciones más eficientes, a aumentar el consumo, a la energía más sostenible, a intentar ahorrar más agua en todas instalaciones públicas, a intentar también de alguna forma estas señales que hemos puesto en los pasos de cebras, que son luminosas también, que se alimenta con una placa solar, también fue una idea de ellos que propusieron en su día. Por ejemplo, todo el tema de ampliación de parques y jardines, el tema de instalaciones públicas para poder disfrutar en un entorno medioambiental. Bueno, son muchas, como tú has dicho también, en las de las papeleras para que no tiren la gente las colillas al suelo y la puedan tirar en un suplemento que pueda haber. Bueno, son cosas que nos van diciendo y la verdad es que vamos tomando notas en desarrollar parte de ellas, ¿no? Muchas de ellas son sencillas porque es simplemente ampliar lo que ya tenemos, pero sí es verdad que este año lo que han incidido mucho, sobre todo, es en la concienciación, en informar a la gente de los proyectos que se están haciendo y especialmente a colaborar todos un poco en hacer un municipio más sostenible medioambientalmente. Han valorado muy bien el tema de los residuos orgánicos, de la posibilidad de poder reciclar más cosas en todos los lugares de Portugalete, el contenedor marrón y, sobre todo, han valorado muy bien los contenedores móviles estos que llevamos a los barrios donde tú puedes echar gran parte de las cosas que no se pueden tirar en ningún lado, ¿no? Pero más importante esto en todo es el compromiso que ellos adquieren. Ellos adquieren unos compromisos personales en su día a día, en su casa, con su familia, cuando están en la calle, en intentar mejorar el medioambiente y, bueno, la verdad es que han hecho un trabajo magnífico. No hemos podido recibirnos en el salón de plenos que nos hubiera gustado como todos los años. Hemos tenido que ir así en el Centro Cultural Santa Clara por el tema de la pandemia y, bueno, pues hemos tomado nota otra vez de todas esas cosas e iremos poco a poco desarrollando gran parte de ellas. Unas se pueden realizar, otras pues llevarán más tiempo.